Amigos de la Tijera Lucha Libre, en mi mismo ofrecero Junior, ofrecero creo que queda calientito el ecuadilatero para lo que va a ser ese duelo de máscara contra máscara, entre trauma primero Wotan, pero creo que estos enfrentamientos en contra del Dream Team extremo, vaya que a ustedes también les han dado ayuda. Somos los más loquitos de la cuadra, no nos importa quiénes sean, quiénes tengan que ser, de verdad somos la zona más complicada, aunque parezca broma o cassette repetido, somos los más cabrones de la industria. Lo dijiste en el cuadrilatero tres años ya del negocio traumado. Y no nos daba ni una fecha, y hoy de verdad, ven a las arenas llenas, ven a las arenas que la gente evoluciona, que truena al momento de la pura canción, créeme que es el mejor pago a lo que estamos haciendo el día de hoy. Bien lo dices, al final el pago es el público, un público que no sé si te imaginabas en algún momento esta respuesta. No, nunca, nunca, yo nomás lo había visto con Místico, con La Parca, pero hoy con una facción, créeme, yo lo vi con Los Perros del Mal, y hoy somos la nueva era. Exactamente, Frecero, se termina 2023, viene 2024, ¿cómo calificas este año, cómo lo viviste? Bueno, viene algo mejor, para todos, es bueno, pero queremos más, tenemos esa hambre de triunfo, y lo vamos a lograr. Como siempre, agradecer muchísimo tu tiempo y tus palabras. A ustedes, gracias.